Ya estoy en sala de entrevistas en esta tarde de martes aquí en tiempo real para conversar con mi primer invitado en esta jornada. Yo les comento que la formación institucionalizada de los inspectores de aduana en Cuba, bueno pues comprende una tarea decisiva sobre todo para la calificación y especialización de su personal. Ahora, ¿cómo acceder a este centro? ¿Cuáles son las vías? ¿Cuál es la forma? Hoy les propongo centrarnos en la Escuela Nacional de Formación Aduanera, precisamente única institución en la formación de técnicos en esta especialidad. Ya recibo a nuestro primer invitado, ya lo decía, en esta jornada, Moisés Borrero C, subdirector general de la Escuela Nacional de Formación Aduanera en nuestro país. Qué bueno compartir con usted en esta jornada y que haya aceptado sobre todo la invitación para conocer un poco sobre este tema que también resulta interesante a la familia cubana. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Es importante comenzar sobre todo el diálogo, Moisés, conociendo cuáles son sobre todo esas vías, esas formas de ingreso a la aduana general de la República, la persona que está interesada, ¿qué es lo que debe hacer? Bien, para poder acceder a la institución, así como a aduana general de la República, tenemos varias vías. No solamente a oficial de aduana propiamente que va al control aduanero, sino tenemos, empezar por los cargos comunes, si cualquiera puede acceder a la aduana general a estos cargos comunes, dígase asesores jurídicos, económicos, contabilidad, seguridad y protección, porque bueno, son de manera general cargos que aseguran también el proceso aduanero. Ahora, para los oficiales de aduana directo al control aduanero, ahí está el acceso por los cursos de formación, lleva un nivel de un proceso de selección, está la unidad de selección en Bollero y Ferrocarril, ahí se puede acceder lunes, martes y miércoles para poder hacer la solicitud. Estos cursos de formación básica están a todo el público externo, no solamente en la capital, sino en todo el país, en caso de las restantes provincias del país, se pueden dirigir a las unidades de aduana que hay en cada territorio. Estos cursos de formación básica se dan en cada una de las sedes de estas unidades de aduana, según las necesidades de fuerza de trabajo que se necesiten. Esto es de manera general para, como lo llamamos técnicamente, la fuente externa. Puede ser universitario o puede ser no universitario, es decir, medio superior, que también tiene posibilidad. Recientemente se nos aprobó una figura que se llama el técnico asistente de aduana, que esta figura va más allá, es decir, a apoyar el trabajo de los oficiales de aduana, a viabilizar todas estas habilidades y conocimiento que tienen los oficiales, que tienen un mayor grado. Y esto, podríamos decir, apoyan, ayudan y colaboran con todas las funciones que se deben cumplir y también, propiamente, un mejor, es decir, pueden acceder un grupo más de personas, porque nos lleva en algunos cargos propios de la aduana y sobre todo oficial también, que llevan un nivel universitario por los requisitos propios del cargo. Y esta nueva figura que viene ahora a la aduana, creo que tanto para la institución como para todo el público que quiera acceder al trabajo propiamente de la aduana, sin olvidar que somos un órgano de control en frontera y que hay un grupo de requisitos que cumplir para poder acceder. Exacto. Exacto. Ahora, para especificar justamente esto que usted ya nos estaba comentando, ¿qué es la Escuela Nacional de Formación Aduanera y cuál es su misión fundamental, su propósito? Esta es otra de las vías para acceder a la aduana general de la República. Está nuestra Escuela Nacional de Formación Aduanera, conocida generalmente por las siglas de ENFA, ya creo que tildada, como lo decimos nosotros, en familia, porque somos una gran casa y una familia. La Escuela Nacional de Formación Aduanera es la que se encarga de formar a todos los oficiales de aduana, la superación de todos los especialistas e incluso de otras instituciones, además de la superación de cuadros y reservas propiamente de la institución. Las vías para acceder a la escuela, hoy tenemos aprobado, ya estamos iniciando precisamente ayer la sexta edición del técnico superior en aduana que pertenece a la superación universitaria de ciclo corto. Una carrera, que es un curso, es decir, el programa de formación técnico superior en aduana, tiene una duración de dos años, un año y medio lectivo en la escuela y después los últimos seis meses que se iban a las prácticas a cada una de las unidades. Es una escuela nacional, ya lo decía usted al principio, vienen acá a la sede de nosotros a estudiar. Para acceder tenemos la relación con el Ministerio de Educación. Eso tenía que saber, puntualizar sobre todo, disculpe que lo interrumpa, porque hay personas que nos han estado preguntando ese proceso, cómo funciona, qué hay que hacer para ingresar justamente a esta Escuela Nacional de Aduan, el que está interesado, ahora mismo que esté mirando el programa, ¿qué debe de hacer? Para acceder a la escuela, es decir, como lo decía, con el Ministerio de Educación se oferta como una carrera en el grado 12, hay un grupo de personas, del grupo de selección y tanto de la escuela que se hace una formación vocacional, se va a los diferentes preuniversitarios, se explica qué cosa es la aduana y de conjunto con el Ministerio de Educación se asignan un grupo de plaza, no necesariamente está limitado, porque realmente hoy tenemos las puertas abiertas a todos aquellos que quieran estudiar la carrera. Se oferta y después el propio Ministerio de Educación hace, como conocemos, un escalafón, un listado de todos aquellos que fueron aceptados, porque también hay un grupo de requisitos propiamente morales, sociales y hasta incluso académicos que se tienen en cuenta, pero todos tienen acceso. A partir de ahí, se tiene ese listado, se le entrega a la Dirección de Recursos Humanos de la Aduana General y así consigo a la escuela y empieza todo el proceso, entonces, de matrícula para ingresar en el primer año del técnico superior en la aduana, que es el que imparte hoy la escuela y es la principal fuente de ingreso a la Aduana General de la República. A mí me gustaría aprovechar la oportunidad, sobre todo, ya que usted está con nosotros aquí y ese mensaje necesario, importante, a esa persona que ahora mismo está mirando el programa, esté interesada en comenzar entonces estos estudios, proponérselo, para formar parte de la Aduana de nuestro país. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es el consejo que usted le envía? El consejo es que podemos partir de la experiencia personal. Ya son 12 años en la institución, propiamente en la escuela, y estudiar a Aduana crea amor, crea compromiso, crea responsabilidad, crea un compromiso ante la sociedad muy grande porque somos los que velamos en la frontera por la seguridad del país y de todo un pueblo. Es una carrera hermosa que la gente se enamora, se lo podemos decir por los estudiantes que ya llevamos años y hacemos encuentros con graduados, siempre tenemos el regocijo de que todo el que pasa por la escuela la sigue añorando y es su casa grande, como lo decimos, es la casa de toda la Aduana General de la República y de otras instituciones. Que se sumen, que pierdan el miedo a decir que es un órgano de control, nosotros siempre mezclamos el control, pero también la amabilidad, el respeto a cada uno de los viajeros y clientes que se puede atender. Los invitamos, que puedan acceder a la institución por cualquiera de las vías que hemos explicado, posteriormente tal vez compañeros puedan estar acá para ir más específico a este proceso, cómo se hace y todos los pasos que hay que dar para poder acceder a nosotros. Aprovechar también, muy rápido, que no solamente la escuela es al técnico superior, hoy tenemos abierto todo un proceso de recibir tanto profesores, cargos comunes, directivos, para también propiamente la escuela como tal y poder llevar a cabo esta misión que nos encomienda la Aduana General de la República, que es formar las nuevas generaciones y todo un ejército de oficiales de Aduanas. Exactamente, también el día 5 de febrero. 5 de febrero, 61 aniversario próximo ya de la Aduana General de la República. Lo estaba buscando precisamente en las redes sociales porque es una oportunidad también para reconocer esa labor imprescindible, necesaria, útil que realizan ustedes y quizás el próximo mes también sea otro de los motivos importantes para tenerlos por aquí y compartir una de nuestras emisiones y seguir hablando de estos temas tan interesantes para la familia cubana. Gracias, Moisés. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros aquí esta tarde, subdirector general de la Escuela Nacional de Formación Aduanera de la Aduana General de la República, por compartir con nosotros esta edición de la revista en tiempo real. Hay mucho más, hasta bien cerca de las 5 en punto de la tarde, siga junto a nuestro colectivo, es un gusto que nos acompañe en la pantalla del canal cubano de noticias.